Este año vamos a más o menos educar a 5.500 chicos de toda la ciudad de Río Cuarto. Es súper importante, los chicos se súper prenden, los docentes también. Así que bueno, los chicos son realmente una esponja y la concientización y el resultado que estamos teniendo es muy bueno. Bueno, nosotros hacemos mucha hincapié en el tema de llevar al animal y a la mascota al veterinario. No solamente por la salud de la mascota, sino por la salud de nuestra casa. En la mayoría de las casas que llevan un perro o gato o cualquier mascota que se puede tener, nosotros hacemos mucho hincapié en las enfermedades zoonóticas. ¿A qué son las enfermedades zoonóticas? Las enfermedades de ellos que nos pueden afectar a nosotros. En la mayoría de las casas hay niños y las parasitosis y otro tipo de enfermedades nos preocupan demasiado porque son de salud pública, digamos. Nosotros hacemos mucho hincapié sobre la vacunación anual de la rabia. Es una enfermedad mortal, letal, que afecta a todos los seres vivos de sangre caliente. Los chicos tenemos muy buenos resultados en cuanto a lo que les tiene que quedar de la charla, principalmente es eso. La vacunación anual de la rabia, el tema de los musciélagos, el tema de los vectores, les queda muy en claro y es muy importante. Yo creo que estamos en un problemón, como decimos en las charlas, con los perros en la calle. Y una de las salidas, una de las patas, dijeron mis compañeros, es la educación. Si nosotros no tenemos educación, no podemos resolver el problema. Y estos chicos, que son los más chiquitos, que son los que absorben, los que llevan, los que llevan la información a las casas, son nuestro futuro. Son los que van a mejorar y tratar que las cosas cambien. Es la única forma, que tomen conciencia ellos.